Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo desactivar el visto en WhatsApp sin tener que usar ninguna otra aplicación. Lo vamos a hacer todo desde la aplicación oficial de WhatsApp. Este es un tutorial bastante básico, pero hay muchas personas que no saben dónde encontrar esta opción y qué es lo que pasa dentro de WhatsApp cuando la utilizamos. Así que en este video vamos a ver cómo nos afecta a nosotros y cómo afecta a las personas con las que chateamos. Así que quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar absolutamente todo e incluso les voy a comentar algunos tips. Quizás se habrán dado cuenta que en pantalla tenemos dos teléfonos. Con el teléfono de la izquierda vamos a desactivar el visto y con el de la derecha vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos esto. Vamos a abrir entonces WhatsApp. Vamos a abrir una conversación y vamos a enviar un mensaje al teléfono de la derecha y vamos a ver que cómo está la ventana abierta ni bien vea el mensaje se marcan los dos tildes azules. Por ejemplo, si el teléfono de la derecha sale de la aplicación de WhatsApp y le enviamos un mensaje vamos a ver que se van a marcar únicamente los tildes grises hasta que la otra persona lea el mensaje que le enviamos. Así que vamos a mandar un emoji, se marcan los tildes grises y cuando esa persona abre la conversación se van a marcar también los tildes azules. Entonces si no queremos que aparezcan los tildes azules lo que tenemos que hacer es ir al inicio de WhatsApp donde aparecen los chats y vamos a tocar los tres puntitos de arriba a la derecha en Android o la configuración si estamos en iPhone y dentro de ajustes vamos a ir a cuenta. Dentro de cuenta vamos a elegir la opción de privacidad y vamos a ver que dentro de privacidad vamos a tener la opción de activar o desactivar las confirmaciones de lectura. En este caso lo que vamos a hacer es desactivarlas, se van a desactivar automáticamente y lo que va a ocurrir es que ya no van a existir los tildes azules para nuestros mensajes en los chats. Así que tengan en cuenta esto porque si nosotros enviamos un mensaje aunque la otra persona lo lea nosotros no vamos a saber tampoco si lo leyó y cuando la persona nos envíe un mensaje no se van a marcar los tildes azules cuando nosotros leamos el mensaje. Así que la otra persona tampoco va a saber. Así que tengan en cuenta esto porque es una ventaja que podemos leer mensajes sin que la otra persona sepa si los leímos o no pero de la misma manera no vamos a saber cuando la otra persona leyó nuestros mensajes. Si se fijan en ambos teléfonos se ven únicamente tildes grises ya no aparecen los tildes azules. Y si mantenemos por ejemplo presionado el mensaje que enviamos vamos a hacerlo con el teléfono de la derecha y vamos a la opción de info vamos a ver que en la parte de leído no nos aparece nada porque tenemos desactivada el doble tilde de confirmación de lectura. De esta manera desactivamos el visto y las personas no van a saber cuando leímos sus mensajes. Pero todo tiene un pero. Así que lo que les voy a mostrar ahora es con respecto a los grupos. Vamos a crear un nuevo grupo simplemente para mostrarles esto. Le ponemos cualquier nombre. Vamos a invitar al grupo al teléfono de la derecha. Va a ser un grupo solamente entre dos personas porque nos va a servir igualmente para demostrar esto. Una vez que el teléfono de la derecha ya se unió al grupo ya se los voy a poder mostrar. ¿Qué pasa cuando enviamos un mensaje a un grupo? Vamos a ver que aunque tenemos desactivada la confirmación de lectura se marcan los tildes azules. Esto es porque en los grupos no funciona la desactivación de confirmación de lectura. Lo mismo con un audio dentro de un grupo. También funcionan los tildes azules y las otras personas van a saber si leemos o no sus mensajes. Y ya que hablamos de los audios vamos a volver a un chat individual porque si enviamos un audio a una persona aunque tengamos desactivada la confirmación de lectura vamos a ver que cuando enviamos un audio si la persona que lo recibe lo escucha se van a marcar los tildes azules y va a aparecer el micrófono en color azul. Así que esta función no sirve para los audios. Si realmente no quieren que la otra persona sepa cuando ustedes leen los mensajes solamente utilicen texto. No les recomiendo para nada que usen otras aplicaciones que no sean la oficial de WhatsApp que les prometan realizar cosas distintas. Eso puede llegar a comprometer la seguridad de su teléfono. Espero que les haya servido este video. Si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y se pueden suscribir y activar la campanita para recibir muchos más videos como este. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!